Nosotros dominicanos tenemos que, nosotros tenemos que, hay que abrirnos así, investigando en nuestro ADN qué es lo que tenemos. Miren estas imágenes, los gringos se pusieron locos en Manhattan, pensaron que eran un atentado. Una chichigua en pleno Manhattan. Ay no, no, no. Mira, esos americanos andaban locos, buscando de dónde, porque entonces agarraron, después que la, ¿cómo se dice? ¿Cómo que se dice cuando se sube la chichigua? La encumbraron. La encumbraron, así que se dice. Guau. Cuando estaba encumbrada, tú no hablas de chichigua, abuelos. No. Cuando la chichigua estaba encumbrada, la amarraron ahí y se fueron. Miren ese bárbaro, ese fue el bárbaro que subió a la chichigua y celebrando. Pero pónganme las demás imágenes, señor director, para que ustedes vean cómo andaban la policía, los federales, todo el mundo, hasta helicópteros. Míralo ahí, un helicóptero, buscando qué era esto, Dios mío. Un atentado, un platillo volador, una chichigua. Ay, Dios mío. Esto es fin de mundo. Miren eso, ¿eh? Ah, pues ellos vienen aquí y se ponen locos. Un helicóptero buscando. Y los tipos amarrados y no se saben. Ahí yo los presenté. Mira, mira, mira. Vamos a darle audio ahí, señor director, para que ustedes vean cómo están las policías buscando, porque las chichigua son como los arcoíris, que tú las ves arriba, pero tú no sabes dónde salen. Sí, exacto. ¿Entiendes? Entonces, en Manhattan, Nueva York, que están tantos edificios y tantas personas, tú no sabes, ellos no sabían de dónde estaba la chichigua y el hilo no se veía. La policía averiguando de dónde es que están volando la chichigua esa, mira. Porque el hilo proviene de ahí, pero ellos no saben qué es el parque, porque ellos nunca han visto eso. Y están sorprendidos, mira. ¡El parque! Ellos no saben qué es eso, mira. Mira, mira, mira. ¿Cuántos carros policías? Sí, señor director. Con un escudo dominicano, veloz, la chichigua. Increíble. Vamos a la pausa. Luego de esta pausa, atención, tenemos al coronel Sierra Difo, quien es el director de comunicaciones de la Policía Nacional del Comando Nordeste de aquí, de esta provincia. Así que vamos a la pausa y luego a la pausa ya entramos en contacto día telefónico con el coronel Sierra Difo. A propósito de este caso, de dos personas que van fallecidas en manos de sicarios con relación a lo que es el residencial de Néstor y Mena, porque las dos personas trabajaban allí en ese residencial. Vamos a la pausa. A celebrar ya llegó el toque del mediodía, aquí se ha ido.